Amigos, finalmente lo hemos conseguido. Bueno, no realmente, sin embargo de anunciarles con todo el placer de escuchar la nueva noticia, Pastelito y el cubo celestial finalmente verá la luz. A partir del 5 de abril estará disponible el primer capítulo en Watpa. Serán testigos de la aventura más alocada de Pastelito hasta ahora. ¿Dónde podremos leer esta información acerca de la nueva aventura? Simple, tendrán los vínculos relacionados en la descripción del vídeo o en un comentario fijado hacia mi cuenta de Watpa, ahí podrán leer la nueva travesía de Pastelito, Scorpia y Maximox, llena de peligros inminentes, y misterios acerca del pasado del enigmático cubo. Para los curiosos. ¿Cuándo vamos a poder leer esta historia completa? Actualmente tengo muchos proyectos en mente. Y este es uno de ellos, y como han notado, la Pastel Curlybe no ha sido publicada. Aún, sigo insistiéndoles que sean pacientes, porque lo que se vendrá. Es algo realmente enorme, breve, revelaré la fecha del lanzamiento completo dentro de este evento tan importante. Por ahora, me despido, yo fui Pastelito y nos vemos hasta el próximo vídeo, chao.